Líquidos y caldos naturales. Si ayudan, las milpas reverdecen. En la comunidad del Hawái, se formó un grupo de mujeres interesadas en la elaboración de líquidos naturales para controlar algunas plagas. Doña Francisca Santos puso el patio de su casa para hacer un taller en donde se elaboró el líquido sulfocálsico y caldo de costamal. Nos platica su experiencia. Nos vinieron a enseñar cómo vamos a preparar el líquido para las plagas de la milpa. Y un líquido se preparó, se le puso el costamal. De allí se le puso el jabón de soti y el otro le echamos cal y después se le puso el azufre. Sí, pues sí, ya cuando estaba la milpita, pues grandecita, le aplicamos de una vez. Ya estaba más grandecita, le aplicamos otro poquito. Y ya cuando ya estaba más grande y que ya iba a empezar a paravela, pues le pusimos más para que ya no le siguiera cayendo la plaga. Y así vimos pues que sí, ya se murió pues el gusano que tenía, ya no le cayó más plaga. Sí, vimos pues que sí, enverdeció bonita y sí se dio más o menos. Sí, porque primero le echamos este de uno nada más y después ya lo revolvimos. Después también le volvimos a revolver. Sí, porque esta líquida encima, esta no le pusimos. La que está encima, la mazorca, esa no le aplicamos líquido. Sí, por eso está este más. Yo creo que no se dio bien pues, pero la que está abajo sí es así. Lo de un pedazo sí le aplicamos líquido y otro pedacito que sembramos no le pusimos nada. Sí, y allí vimos pues que sí, también tenía más plaga porque ya no le pusimos. Sí, y donde le pusimos pues vimos que sí la milpa ya había más, hasta más creo que gruesacita se veía y más verde. Sí, vimos que sí pues es bueno este líquido. Sí. Y ahora sí pues me gustaría que otras aprendieran también a hacerlo para que este también lo puedan aplicar en sus milpas. Sí. Ponemos calabacita, frijolito para que ahora sí pues salga de todo aunque sea poquito porque si no le echa uno nada, pues nada hay. Puro maíz y así pues le pone uno este frijolito, la calabaza para que se dengan que sea unas cuantas pues donde se dan. Ya sabemos cómo se preparan pues los líquidos. Sí, y antes pues no sabíamos cómo se preparaban pues. Sí, y hasta ahorita pues si Dios nos presta vida lo vamos a seguir preparando. Ajá. 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 Gracias por ver el video.